Hoy vamos a ver cosas interesantes. Hace un par de semanas hice un telescopio y les mostré el proceso en este video. Fue muy satisfactorio tanto diseñar como construir el telescopio, su montura, grabar el proceso y hasta editar el video. Creo que es el video que más he disfrutado editar hasta la fecha. Incluso el video terminado lo vi 3 veces, casi nunca los veo más de una vez y eso porque tengo que revisarlos. Si se lo perdieron, que es muy probable porque tuvo muy pocas vistas, les recomiendo que vayan a verlo y luego regresen a este video para que vean los resultados de las primeras observaciones que hice. Desde que quedó listo el telescopio no había podido utilizarlo porque en mi rancho estamos en la última parte del temporal de lluvias, pero por casualidad hubo 3 noches despejadas y las aproveché tomando imágenes de Júpiter, Saturno, Marte y la Luna. Las de cielo profundo como nebulosas o cúmulos globulares se las debo porque esas cosas no se ven en la ciudad por la contaminación lumínica. Pero después se los muestro cuando me los lleve a acampar. Igual mientras pueden ver este video del año pasado cuando fuimos a acampar con la Sociedad Astronómica de Guadalajara y pude fotografiar algunas cosas interesantes con mi cámara. El proceso de capturar las imágenes de los planetas no lo documenté porque estaba demasiado concentrado apuntando el telescopio sin buscador que es bastante difícil, debía haberle construido un buscador pero no había tiempo. Esos 3 días despejados me tomaron por sorpresa operando la cámara, espantándome los moscos y de plano se me pasó. Solo tomé esta foto de mi estación de observación astronómica que también funciona como jardín y cuarto de lavado. A pesar de que es bien cansado estar parado, inmóvil, tenso, hasta conteniendo la respiración en algunas situaciones, estar observando o capturando imágenes por medio de un telescopio es una experiencia de la que no me canso. Sigue siendo tan surrealista como la primera vez que vi un planeta. Fue en el planetario cuando estaba en el taller de telescopios dándole forma a mi espejo primario. Un miembro de la Sociedad Astronómica sacó un telescopio al estacionamiento y nos mostró a Saturno. Ni siquiera había anochecido todavía, se veía azulito el cielo pero ya se veían algunas de las estrellas más brillantes. Cuando llegó mi turno y me asomé por el ocular quedé fascinado. Yo sabía cómo se ve Saturno, había visto muchísimas fotos con un detalle impresionante pero hay algo en ver esa pelota rodeada por anillos flotando en el cielo que hace que se sienta más real. No es el puntito brillante en el cielo del que has leído y has visto en fotografías y documentales. No, es un inmenso planeta gaseoso color arena a mil millones de kilómetros que estás viendo con tus propios ojos. Es un sentimiento increíble. Y mientras más conoces, más impactante es. Por ejemplo, sus anillos que se ven tan sólidos y que podemos ver a pesar de la distancia tan descomunal en realidad son muchísimos trozos de hielo y roca que miden entre un grano de arena y un automóvil. Y el disco que forman en conjunto no es más grueso que el ancho de una avenida. O sea, lo podrías traspasar en la distancia de unos cuantos pasos. Si Saturno midiera 20 kilómetros de diámetro más o menos el tamaño de mi rancho Guadalajara sus anillos serían tan delgados como un cabello. Es una de las estructuras con las dimensiones más locas de la naturaleza. 21 veces el tamaño de la Tierra de diámetro pero el grosor de una avenida. No me puedo imaginar el asombro de Galileo al descubrir por primera vez los anillos. Hasta ese punto los planetas habían sido todos circulitos. Lo que vio primero no parecían anillos. De hecho, él pensó que eran dos cuerpos a cada lado del cuerpo principal porque su telescopio no daba para más. Pero después lo mejoró y creyó que eran unos como arcos. Ya después se fueron dando cuenta él, Huygens, Cassini, Maxwell, etc. de cuál era la verdadera forma de Saturno. Sus anillos, su montón de lunas y posteriormente mandamos robots hasta allá para verlo muy de cerca. Otra cosa que me fascina de usar mi telescopio es que yo le di forma al espejo primario con mis propias manos. Al principio eran solo dos piezas de vidrio grueso y con agua, abrasivos y mucho trabajar, frotar, girar, frotar, girar, frotar por decenas de horas. Alcancé la concavidad y regularidad deseada. Eso se mide con un micrómetro. Y después otro montón de horas puliendo para dejar una superficie lisa y reflejante. El hecho de que todo ese proceso sea tan orgánico, hecho con las manos, sin más exactitud que estar contando las frotadas y haciendo los giros al tanteo. Prácticamente un proceso artesanal y que la óptica que da como resultado sea tan exacta que puedes usarla para ver detalles en planetas a cientos de miles de kilómetros de distancia se me hace como magia. No encuentro otra palabra. Pero es ciencia. Bueno, les muestro rápidamente cómo funciona esto. Este es mi telescopio. Dibujé el diseño de las partes en AutoCAD y las mandé cortar en MDF con láser. Mi idea era que fuera ligero, robusto y que hubiera una manera de desarmarlo para transportarlo. En la base tiene tres patas que se giran para nivelarlas. Son altas y de nylon porque en los campamentos nos ponemos sobre la hierba y no me gustaría que el MDF, que es básicamente cartón súper comprimido, se humedeciera con el rocio de la madrugada. Encima de la base le puse tres rodamientos que permiten que todo gire suavemente. Tres patas, tres rodamientos, el número mágico para la estabilidad. Aquí tiene una charola donde puedo poner el ocular que no esté usando y la cámara con todo y su adaptador y el láser para apuntar a las estrellas sin candilar extraterrestres. El telescopio puede apuntarse hacia arriba o hacia abajo gracias a estos cojinetes de tetraflón que es un plástico con teflón que tiene un coeficiente de fricción muy bajo y permite que se deslice de manera suave y sin esfuerzo. El tubo descansa en estas abrazaderas que se pueden ajustar para equilibrar el telescopio según el uso que le vaya a dar. Dentro del tubo está la magia. Allá atrás está el espejo primario. Descansa sobre un soporte que puede ajustar su orientación con estos tres tornillos. La luz entra por el frente y al reflejarse en el espejo, que es cóncavo, convierte esa luz en un cono que va concentrando toda la luz recibida por el espejo que mide 20 centímetros de diámetro en un punto. A ese punto se le llama foco. Es como el punto de luz concentrada que producen las lupas. Pero en lugar de usar un material transparente, usamos un espejo que rebota la luz. Por eso a este tipo de telescopios se les llama reflectores. Los reflectores usan espejos y reflejan. Los refractores usan lentes y refractan. El cono de luz concentrada llega hasta el espejo diagonal que es este que está montado en la araña con su soporte de tres tornillos para ajustar bien hacia dónde apunta y así el cono de luz es rebotado 90 grados de manera que sale del tubo por un lado hacia el enfocador. Que es esta cosita donde uno pone los oculares o las cámaras y puede ajustar la altura para buscar el foco. Enfocar el reflejo del espejo primario en un solo punto de luz permite que cuando tú te asomas por el ocular, a tu ojo le llega toda la luz que le llega al espejo. Supongamos que tu ojo es un dedal. Si sacas un dedal cuando está lloviendo, ¿cuánta lluvia captará? Muy poquita. Un par de gotas cuando mucho. Y solo si está lloviendo muy fuerte. Pero si nuestro ojo es un dedal, el espejo primario del telescopio es una cubeta. Por eso, mientras más grande es el espejo primario de un telescopio reflector o más grande es el lente frontal de un telescopio refractor, es mayor la cantidad de luz que puedes captar. Los telescopios son eso, cubetas de luz. Claro que mientras más grandes son más caros o más difíciles de hacer, más difíciles de transportar, pero las imágenes son increíbles. Porque mientras más grandes, más resolución tiene la imagen que pueden producir. También puedes tomar fotos con él poniéndole una cámara. Incluso hay adaptadores para fijar la cámara del teléfono frente al ocular, pero en mi caso estoy usando esto. Un adaptador T para cámara Canon. También hay para otras marcas como Nikon y Sony. Y una extensión dentro de la que puedo colocar y fijar el ocular. Esta se enrosca en el adaptador T y todo se desliza dentro del enfocador y se fija. Buscas el foco y listo. Este es un ocular de 9 milímetros. Es el que me da la mayor cantidad de magnificación que mi telescopio puede dar. O sea, está al límite de la resolución que un espejo de 20 centímetros puede mostrar. Los oculares para telescopios son al revés que los lentes para cámaras fotográficas. En un ocular para telescopio mientras más pequeña es la distancia focal, en este caso 9 milímetros, más aumentos tienes. O sea, más grande vas a ver una cosa muy muy pequeña o muy muy lejana. Pero un lente fotográfico de 9 milímetros es todo lo contrario. Hace que todo se vea más pequeño de manera que puedes meter más cosas dentro del encuadre. Pero bueno, mucha teoría y pocas fotos. Ahora vamos a hacer lo más divertido que es procesar las imágenes. Discutiblemente, esa es la frase más nerd que oirás el día de hoy. Justo ahora que mi lavadora terminó de exprimir, voy a aprovechar que no está haciendo ruido infernal para explicarles qué es lo que voy a hacer. Para empezar, soy nuevo en esto, entonces no sé muy bien qué es lo que estoy haciendo, pero así es como ayer lo pude hacer con las primeras pruebas que hice antier. Ayer también estuvo espejado el cielo, entonces vamos a ver si salen mejores resultados. Aquí tengo una carpeta con los videos que tomé por la noche. Después en la madrugada me levantaría para ver a Marte y a la luna sin tanto éxito, creo. Todavía no sé. Todavía tengo que revisar cómo quedó eso. Pero bueno, el caso es que aquí tengo el primer clip de los oscuros de Júpiter porque ya vi que estos brillantes no sirven. Estos presentan mucha coma, les voy a mostrar. Esto borrosito quiere decir que mi telescopio no está bien colimado. Y hay mucha turbulencia porque acaba de sacar el telescopio hacia el patio que fue donde tomé estos videos y necesitas un periodo de espera en donde el telescopio va a agarrar la misma temperatura que el ambiente para que no haya turbulencia creada por el calor dentro del telescopio en el frío de la noche. O sea, esa diferencia entre la temperatura del telescopio y el ambiente crea esto, crea que se vea como, no sé, turbulento, como ondeante, ondulante. Y aparte, pues la mala colimación que derivó en estos artefactos. Creo que se llama coma esto. Bueno, el caso es que con esta exposición no sirvieron, o sea, estos cinco videos no sirvieron. Entonces tomé unos con menor exposición. Voy a tratar de hacer un apilamiento de imágenes con el primer clip, que es este que vemos aquí en la pantalla. Voy a agrandarlo. Recorté la parte en donde Júpiter está muy al límite de la toma porque al límite de la toma la óptica del ocular presenta más como deformaciones. Entonces se supone que en teoría lo más nítido debería estar en el centro. Y esos son los frames que voy a tratar de utilizar. Voy a tratar de extraer absolutamente todos los cuadros de este clip recortado en donde Júpiter solamente pasa por el centro de la imagen para utilizarlos en otro programa que es donde se va a hacer el apilamiento y el procesamiento de esas imágenes para obtener más información. Y esto va a hacer que Júpiter se vea mucho más detallado, mucho más nítido y mucho más bonito que aquí. Que honestamente no se ve la gran cosa. Lo que voy a hacer es exportarlo como imagen a Steve no sé si sea necesario esto pero le voy a dejar la misma cuadros por segundo. Creo que no importa porque en fin son imágenes imágenes sueltas los que va a exportar. Entonces aquí voy a hacer un folder que va a ser stack Júpiter a ver Júpiter stack más bien con la fecha 20 es que sí porque es muy fácil revolverse 20 de septiembre 4 Júpiter stack el 1 porque creo que va a ser varios porque tengo otra exposición o por lo menos otras dos exposiciones entonces va a ser lo mismo 20 09 04 Júpiter le dejé le dejé mayúscula y quiero que quede igual porque ya saben estoy malito lo mío si no queda igual no estoy a gusto stack stack 1 y luego ya si las va a numerar va a quedar bien largo el nombre pero creo que no importa ah espera no sé si necesita hacer esto pero tendría que ser progresivo porque no no es video entrelazado entonces creo que ya maximum render quality sí yo creo que sí ahora esperemos bueno entonces eso quiere decir que ya tenemos en un folder ahí los archivos voy a cerrar esto abrimos auto stacker las imágenes individuales quedaron aquí son 376 en teoría deberían ser suficientes pero quién sabe aquí está el stack vamos a seleccionar todas pum las carga 376 imágenes dice aquí es un programa gratis así que no esperen que la interfase así como la cosa más amigable pero la verdad es que no está tan complicado una vez que ya le agarras la onda bueno no es que yo le haya agarrado la onda de hecho muchas cosas las dejé en default como esto por ejemplo este de surface no sé para qué pueda servir pero por lo pronto yo estoy haciendo planetas entonces me voy a limitar a planetas dynamic background creo que queda mejor así a esto no le muevo ni a esto todavía a lo mejor debería de moverle pero todavía no sé tengo que experimentar cosa por cosa para ver qué es lo que afecta qué cosa y así local global eso no le muevo a nada de eso entonces ahora voy a analizar está procesando todas las imágenes y viendo de qué se trata me va a dar un mapa una gráfica con un mapa de calidad oh muy muy mal rayos comparado con lo que tenía ayer bueno no sé no sé la verdad pero qué demonios aquí ya cuando hice esto me ordenan las imágenes las 376 imágenes desde la desde la mejor calidad que es esta supuestamente esta es a la que le encontró más detalle más nitidez y más todo según su cola a la peor a ver vamos a ver la peor lo que pasa es que está muy consistente aquí por eso por eso no estoy obteniendo como muy alto aquí por ejemplo podemos ver que la peor la peor la peor está mucho más borrosa y podemos ver si nos movemos entre las peores que hay mucha turbulencia hay turbulencia hay turbulencia que crea partes borrosas dentro del planetita planetota planetita diciéndole a jupiter planetita hazme el favor bueno entonces se supone que esta es la mejor si de hecho podemos ver hasta insinuaciones de la turbulencia de la superficie la turbulencia atmosférica no tenemos aquí la mancha roja la mancha roja está en en las imágenes que hice ayer igual si se los va a mostrar porque pues tienen la mancha roja y aquí no hay mancha roja y es como más vistoso si tienen la mancha roja jupiter sin mancha roja no es mancha roja sabían que está desapareciendo la mancha roja y como en como rápido como en a lo mejor como en 100 o 200 años algo así ya no va a estar este ahora lo que vamos a hacer es escoger cuáles son las imágenes que vamos a utilizar podríamos utilizar todas pero no quiero utilizar todas de hecho aquí están los settings de la del intento pasado que hice ayer utilicé el 28% el 28% mejor o sea de las 376 solamente el 28% que son las mejores fotos voy a tratar de utilizar únicamente lo que esté arriba de esta línea del 50% de aquí para arriba o sea que solamente son estas para esto voy a hacerle con clic izquierdo justo aquí en el punto donde se atraviesa el 50% voy a darle clic clic izquierdo al mouse mientras sostengo control creo control clic sí ahí ya me dijo que es nada más el 10% de las imágenes lo que voy a terminar utilizando si hago esto y no sé porque son muy poquitas el 10% de 376 son 38 38 entonces 38 imágenes son muy pocas no sé no sé por lo menos un 15% porque está de la fregada bueno aquí le voy a poner manualmente 15 ay cabrón 15 a esto no le muevo sharpened aquí podría decirle que me hiciera como el perfilado esto es el perfilado pero eso se lo voy a hacer en otro programa que es más bueno para eso entonces no aquí lo voy a dejar tal cual está así aquí este programa lo que va a hacer es dejarme una imagen con todo el detalle rescatado de las mejores imágenes rescatado y combinado aquí tengo que seleccionarle de hecho dejé dejé varias cosas en default todo esto lo dejé en default menos esto aquí estaba en otra cosa no recuerdo que era creo que 25 algo así pero como mi aumento es poquito tengo que reducirlo a 16 de lo que se trata es que te escoja puntos particulares dentro de tu objeto deseado para hacer el stack que en este caso es júpiter y todo si bajo por ejemplo esto de minimum brightness en 35 así queda pero si le subo empieza a escoger como menos cosas y si le bajo empieza a escoger absolutamente todo hasta el ruido del video o sea como cosas que no querríamos que escogiera como puntos de referencia entonces ya así habiendo colocado nuestros puntos de referencia le damos a stack y hace este proceso demasiado rápido porque son demasiadas pocas imágenes demasiadas pocas ¿cuál es la manera correcta de decir demasiadas pocas imágenes? pónganme en los comentarios por favor ya terminó quiere decir que debe haber dejado un folder que se llama así ASP15 no sé honestamente no sé por qué le pone así pero lo abrimos y se ve se ve decente aunque no lo parezca esta imagen borrosa de Júpiter tiene un chingo de información que no tenían las imágenes individuales porque a una imagen individual esta parte le había salido muy bien pero por turbulencia el resto del planeta no y en otra igual una parte bien y el resto del planeta no entonces lo que tiene esta imagen que no tienen las demás es la reunión de todas las cosas buenas de todas las características visuales que pudo rescatar de todas las demás y decir así como que esta franja aquí tiene como una muesquita de turbulencia y sé que sí es real y que no es ruido del video porque lo he visto en 10 de las imágenes que procesé entonces lo dejamos esta imagen tiene todo eso ahora con esta imagen nos vamos a ir a un programa que se llama Registax 6 es la versión que le vengo manejando los dos son gratis tanto auto ¿qué? ¿cómo se llama el otro? se me olvidó Autostackert y Registax son gratuitos si quieres dejarle donación al de Autostackert ahí trae este en el sitio bueno les voy a dejar los vínculos en la descripción de este video de cualquier manera aquí ¿qué se hacía? vamos a seleccionar la exportada esta no es esta es la de ayer tenemos que subir a al otro día 3 a ese p15 no sé por qué le pone estos nombres p15 p15 ¿por qué? ¿por qué p15? bueno anyways entonces escogemos esta imagen tiff a esto no sé a qué se refiera pero siempre le decimos que sí esto lo vi en un tutorial y así decía precisamente un tutorial de esos que no explican por qué las cosas así como este pero bueno yo tengo la excusa de que apenas me enseñé ayer disque más o menos entonces stretch intensity levels yes why not please yes please y aquí bueno hay muchas opciones como podrán ver yo no he explorado mucho de eso solo sé que me sirve el primer layer o sea puedes utilizar varios layers pero no sé cómo funciona y sé que los resultados que quiero los da este limitándome a manipular el primer layer ni siquiera he movido esto o sea lo moví ayer y me salieron cosas que ni siquiera yo percibía que fueran diferentes entonces voy a dejarlo como estaba wavelet scheme esto esto sin marcas esto en lineal esto en 1 esto en 0 esto en Gaussian y lo que vamos a aumentar aquí es esto que es el denoiser el reductor de ruido no lo sé Rick aquí ya casi no me aparece ruido ayer si me aparecía muchísimo ruido no entiendo es que estas las tomé con un ISO más pequeño estas las tomé como con ISO 400 y las de ayer con 1600 algo así y es que ayer estaba había neblina o sea había como bruma entonces estaba batallando con el contraste entonces expuse más bueno el caso es que aquí este este es el botoncito que va a hacer la magia aquí empezamos a incrementarlo y mientras le dejamos mientras yo le doy clic acá ustedes vean el planeta y pues si si me está trayendo un montón de detalle de turbulencia aquí punto 15 si ahí está está bien más o menos saben que retiro lo dicho esta este es el resultado de ayer aquí podemos ver la mancha roja pero y una luna pero si tiene muchas cosas extrañas como la forma se alteró completamente por alguna razón que creo que tiene que ver con la exposición que estaba utilizando estaba muy muy clara la exposición o sea muy luminosa y creo que estos artefactos se crean por el contraste entre el fondo negro con el planeta no lo sé pero ahora quieren ver la de ahora se ve mucho mejor hay muchísimo más detalle no sé por qué recordaba esta como que había quedado más genial pero no está muy fea está muy fea las condiciones atmosféricas ayer estaban óptimas y pues se ve reflejado muy muy bien aquí y eso que mi telescopio no está bien colimado y me incluyó esta luna esta luna y esta luna aquí salieron tres lunas salió más más pequeño ah sí es que acá ya la había como quedan estos bordes extraños después de del apilamiento acá ya los había recortado de hecho esta está hasta editada en photoshop y esta todavía no tiene edición no pues entonces si mejoró mucho entonces estoy muy contento con este resultado ahora que lo pienso nomás faltó la mancha roja aquí pero pues tarda 10 horas entonces no iba a verse durante la noche mágicamente nos trasladamos al futuro donde ya practiqué un poco más y ya entiendo mejor cómo funciona Registax para que vean cómo estoy retocando las imágenes de los planetas y de la luna que originalmente ya había retocado antes de que supiera un poco más y vamos a ver la diferencia en resultados voy a utilizar una de las imágenes de la luna primero que nada he visto por lo menos en las que son de superficie como estas imágenes de la luna que a lo que nos tenemos que ir primero al histograma abrimos el histograma y acomodamos para que nuestros puntos más oscuros y más claros sean más o menos consistentes le damos stretch después de acomodar esas dos barras nos da una buena cantidad de color el tono es muy rojizo y no me había percatado por qué había sucedido eso porque yo pensaba que le tenía a mi cámara en el balance de blancos de luz de día que es el más neutral y no estaba en flash porque alguna vez que usé flash hace meses lo dejé ahí y no lo moví pequeño detalle bueno el caso es que lo puedo corregir aquí un poco aunque ya sé para la próxima vez que haga astrofotografía tengo que utilizar el setting de balance de blancos luz del día en 5400K si es que tu cámara tiene definido así como por la cifra en Kelvin y después vamos yo creo que estoy conforme con esto vamos a acomodar el punto medio de manera que me incremente el contraste pero que no me deje muy oscuras las zonas oscuras de la luna son oscuras pero no son como negras entonces no queremos tampoco que que haya tantísimo contraste de hecho tengo planeado después cuando vuelvan los días despejados porque ahora sí se nubló y va a ser como por un par de semanas por lo menos quiero hacer una un mosaico juntar un montón de imágenes detalladas con mi con mi con la magnificación que tengo aquí que es bastante si ustedes ven la curvatura de la luna esto es un segmento muy muy pequeño o sea la imagen completa sería de varias pantallas muchas pantallas diría yo entonces quiero hacer un mosaico con un montón de imágenes va a ser un montón de trabajo pero sobre todo la extracción y el stacking el apilamiento de imágenes a partir de los clips de video porque tienen que ser clips muy cortos es lo que vi que dio mejor resultado bueno el caso es que ahora voy a acomodar voy a alinear los colores RGB no espérate no es esto es balancear colores el autobalance automáticamente como lo dice el botón te los deja pegaditos y con un color bastante neutral lo hice con los planetas y no se comía todo el color que es exactamente lo que queremos que no se coma como el ocre de Júpiter el ocre más tenue de Saturno y el rojo óxido de Marte pero intensifica los demás tonos como como el blanco de los polos del polo que se alcanza a ver en Marte no se ve ocre no tendría que verse ocre porque es hielo y se tendría que ver blanco entonces ajustar el balance de blancos creo que estos problemas no van a ser tan grandes cuando tome los clips con el balance de blancos correcto en luz de día pero bueno ahí tenemos ahora lo más importante es lo de wavelets no sé cómo no sé si tenga traducción esto de wavelets pero bueno el caso es que vi que por lo menos para imágenes de superficie el número mágico por lo menos para el equipo que estoy utilizando con mi telescopio y mi cámara y mis settings en video y el ISO del video es como un 130 no se ve mucho mucho cambio porque no le he subido aquí primero creo que primero es bueno acomodar el perfilado sharpen hasta un hasta un punto en donde tengamos un montón más de detalle como ahí se ven ven la diferencia vean el cuadro lo voy a bajar todo hasta cero no vemos nada lo subo hasta el 80 o algo así no 75 le voy a soltar chequen como cambió la imagen es bastante impresionante porque estamos viendo un montón más de detalle que si estaba ahí pero no era tan visible porque no estaba lo suficientemente enfatizado no es que este lo genial de este programa no es que esté haciendo magia no es que esté sacando porque tú ves la la imagen borrosa que tenemos aquí alrededor todavía ves la imagen borrosa y dices ahí no hay información obviamente se está sacando de la cola todos estos detalles en los cráteres pequeños pero no lo que pasa es que esta imagen que estamos viendo aquí no solamente es lo que estamos viendo sino un montón más de información de hecho la imagen TIF a pesar de ser una resolución más o menos baja de 1920x1080 que es el formato full frame del video que tomé a pesar de tener esa resolución tan baja es una imagen TIF sin compresión como de 11 megas que correspondería a una imagen de un rango dinámico muy alto entonces hay muchísima más información de color que la que puede mostrar el monitor solamente la estamos rescatando por medio de este programa para sacar los detalles finos entonces que es la magia de hacer el stacking por eso tiene tanta información la imagen apilada que le estamos dando a Registax porque ya tiene toda la información importante todo lo rescatable todos los detalles que Autostackert el otro programa rescató de los clips de las imágenes de la secuencia de imágenes que hicimos con los clips entonces bueno este es el primer layer voy a agregar un poquito de Denoise para removerlo ahí creo que es un punto este valor de 0.15 para mí es un equilibrio bastante bueno porque si le doy un poco más como 0.20 o 0.25 se empieza a ser borroso otra vez y es algo que no queremos solo quiero que no sea tan intenso el ruido pero ni siquiera me molesta tanto el ruido en el caso de las superficies en el caso de los planetas como son mucho más pequeños con respecto a todo el encuadre el ruido si se nota más molesto es más notorio y en el caso de una imagen como esta que podemos imprimir en un formato enorme por ejemplo cuando haga ese mosaico que tengo ganas de hacer creo que el ruido va a ser imperceptible y voy a utilizar los demás layers que no sabía para qué eran los demás layers creí que era algo tipo como Photoshop en donde el primer layer es el único que sirve porque es el que tienes encima y a lo mejor los demás layers eran para asignar otras imágenes del stack no sé o sea como no sabía no los utilizaba aparte que vi un tutorial en donde no los utilizaban entonces dije bueno seguro es así después vi otros tutoriales donde si los utilizan y hace una gran diferencia y ahorita van a ver los resultados al final voy a imitar estos mismos valores porque puedes jugar todo el día con ellos y ver cambios muy muy este imperceptibles casi imperceptibles pero creo que después de toda esta experiencia que he agarrado de varias horas moviéndole a este programa con otras con las otras imágenes de los planetas que ya re edité reembellecí aprendí que estos valores por lo menos para la superficie de la luna son los mágicos la superficie de la luna con mi equipo para los planetas es diferente estaba utilizando en el perfilado un 0.12 en lugar de un 0.30 como aquí y mucho más dinoise era lo o sea era de la manera que se veía mejor los planetas con mucho más dinoise porque tienen mucho menos detalle porque son pequeñitos y y el límite de resolución de mi telescopio pues no nos deja ver tanto detalle entonces más vale no tener tanto ruido porque el ruido de plano se come la imagen entonces voy a imitar también el ah bueno el nivel del layer 2 lo ajusto sin perder de vista este cuadro de hecho podemos acomodar este cuadro en donde queramos por ejemplo donde haya situaciones más contraste aquí tenemos un punto muy claro y aquí tenemos el punto más oscuro de la imagen este cráter oscurito sin perder de vista esto para ver para ver el cambio tenue voy a ir moviendo la barrita a veces dejamos de dar clic en la barrita y no se mueve nada porque no estamos viendo directamente hacia ella pero bueno ahí te das cuenta cuando no hay cambio es como ah dejé de agarrar la barrita porque no son los controles más manejables los de este programa pero que podemos que puedes pedir es gratis o sea caballo regalado no se le ve el diente entonces creo que me gusta una cantidad de de intensidad del efecto como por acá que es menor casi siempre resulta que te contentas con un valor menor que el layer anterior por ejemplo ahorita que hagamos el tercer layer va a ser menos creo voy a poner los mismos valores porque les digo que son los que a mi siento que me han funcionado mejor hay veces que no quiero acentuar casi nada el tercer nivel pero aquí como que si siento que hace falta creo que un poquito menos que pero poquitito menos que el nivel anterior es lo es el nivel justo a lo mejor un poquito más de denoise no y creo que ni siquiera voy a tener que tocar el cuarto layer le voy a dar los mismos valores para experimentar pero creo que lo voy a dejar cerca del valor 1 que es el default el predefinido ahí por ejemplo se me escapó la barrita no le he jalado en los intentos y nomás me quedo viendo como weyel la previsualización creo que esto lo voy a dejar muy abajo casi apagado y eso es nada entonces lo voy a dejar así y lo voy a aplicar a toda la imagen y nos está dando un montón de detalle que no existía o sea si existía pero no era evidente es poco menos que magia esto y no es magia es ciencia son algoritmos muy bien pensados esto era muy caro antes hace 20 años era muy caro y solo tenían acceso a este tipo de edición de imágenes para sacar como información de imágenes no tan nítidas información veraz de imágenes no tan nítidas los telescopios profesionales en universidades y eso los telescopios grandes ahora con un telescopio hecho en casa que te costó muchísimo menos que uno comercial y con una cámara pues barata mi Canon SL2 es de las más baratas reflex que hay y los resultados son muy satisfactorios entonces por ahí de octubre noviembre cuando el cielo esté más despejado planeo hacer un un mosaico con todas las imágenes cubriendo toda el área de la de la luna que yo creo que si vemos la imagen completa es así entonces con el área de esta imagen que es más que las demás por cierto en otras imágenes como que no obtenía tanta información de los de los de los bordes y y no puedo usar eso más que una franja chiquita entonces van a ser un chingo de fotos los que tengo que tomar disculpen en francés porque vean la circunferencia esto es un pedacito de la luna pero tengo muchas ganas de hacer eso y luego como imprimirla en un en un formato grande y colgarla por ahí sería genial y claro que puedes encontrar imágenes de buena resolución de la luna supongo bueno no sé no lo he intentado ya google images no es lo que era ya no puedes encontrar cosas tan fácilmente porque están como más más estrictos con esas cosas de derechos de autor y eso pero creo que es mucho más satisfactorio hacerla tú mismo supongo bueno les voy a enseñar entonces a continuación el detalle los resultados de toda la edición de las imágenes que tomé con las secuencias de video cortitas es mucho más de lo que esperaba honestamente estoy muy satisfecho con esto a lo mejor parecerán no mucho pero créanme que es que es bastante satisfactorio esto y los resultados es como o sea estoy viendo regiones dentro de Marte aparte del polo el polo con hielito en Marte que es mucho más pequeño que Júpiter sin más preámbulo les muestro los resultados de Marte del polo con hielito y los resultados de Marte del polo con hielito y los resultados de Marte del polo con hielito y los resultados de Marte del polo con hielito 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 Como ven, está chido, ¿no? Yo flipé como hotcase cuando vi los detalles que pude sacar. No creí que iba a poder ver tantas bandas de Júpiter, por ejemplo. O la división de Cassini en Saturno, que es esa línea oscura en los anillos. O detalles en Marte más allá del hielo polar. Estoy muy satisfecho con el funcionamiento de mi telescopio, la montura. Y fascinado de que existan estas herramientas de procesamiento de imagen y que encima de todo sean gratis. ¿Qué clase de magia es esto? Espero les haya gustado este video. Ultra Nerd. No siempre suena así, pero ya me conocen. Este es el canal más random del condado. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y también les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Hasta la vista, vaqueros. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau. 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 Chau.